Hola a todos chavales, aquí Víronlo comentando Y ya me acuerdo que era de noche y ya me iba a dormir Y a dormir Ya se venía hoy, vamos a hacer un baúl Y vamos a bordar las pocas cosas que traíamos encima Y la madera Vamos a ir a picar un poco de madera Y por madera Vamos aquí a picar este árbol Vamos Picar Muy bien, muy bien Y aquí voy a llevar agua Pero con metal Ok, vamos a ir acá en este árbol Muy bien, muy bien Ahora vamos a darle Muy bien, muy bien Dale, dale, dale Madera para hacernos un pico y coger piedra Vamos a hacer esto Y esto, ahí tenemos 45 Ahora vamos a ir de 7, 9 Y mi casa Nos corren No a nuestra casita No a nuestra casita No a nuestra casita y nos hacemos un pico no me gusta mucho bajar a la mina pero abajo muy bien creo que la mina quedará bien y aquí empezamos ok para este cojo el pico de piedra un momento vengo por el pico de piedra voy a hacer un pico de piedra y dejen bajar un poco la música que nos es muy apropiada lo subo un poco y hago unos cuantos palitropios y un pico nos ponemos y nos vamos a aplicar bajamos aplicamos muy bien voy a mover una cosa yo lo tengo al máximo un poco con torchas lo cual voy a hacer no tengo carbón pero hay otra forma de hacerlas y hacemos un horno así que nos quedamos sin antorchas en busca de carbón vamos a aquí aquí hay carbón me imagino tiene que haber carbón o venga aunque me encontré una fábrica de carbón vamos a coger todo el que podamos vamos a coger muy bien todo 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 hierro también muy bien vamos más carbón voy a tengo 20 de carbón aquí hay más yo lo estoy aplicando muy bien Hay mucho carbón aquí Creo que esto es suficiente Bueno, pensé que iba a encontrar menos Pero me he encontrado con una gran cantidad Bien, bien, bien Más carbón Ya salimos aquí un poco Y subimos Ahí hay más carbón pero Creo que Creo que aquí va a ser memita He cambiado De opción De opinión Y aquí voy a poner mi menina Así que esto nos sirve Ahora vamos y ahora sí Ponemos el carbón aquí Bueno, lo llevamos Y ponemos aquí el resto Dejamos cocinando eso Y ahora nos hacemos unas antorchas Hay que hacernos 8 y 32 antorchas Muy bien Vamos a iluminar nuestra casita Para no estar oscuros en la noche Un poco por fuera Y aquí está Y aquí está Bueno, lo hago hacia allá Vamos a seguir con todo lo que dejamos Esto está en esta dirección, sí Y aquí está Y aquí está Y aquí está